... ... ... ... ... ... ... Jueguen con ellos ahí. ... ... ... ... ... ... ... Tráitelos. ... ... No, no. ¡Córrele! ¡Allá están mis hermanitas! ¡Córrele! ¡Va a correr allá con tus hermanitas! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos a jugar! ¡Adiós a jugar! Vengase, vengase, todos, todos, todos vengase. Por acá, acá, acá. Vengase. Ey, ey, ey. Vengase, ¿estás bien? Vengase. Jugar, ey, ey. Vente, ves, ves, ves. A ver, a ver. ¿Qué pasó? A ver, vengase, vengase. ¡Genial, no! No, ¿sabes que esta madre ya se paró? No, no, apenas estábamos cillado. No, es que sabes que va a estar descargada la chingadera No, vámonos para abajo ¿Qué están las rejas, güey? La reja la pongo a cargar, güey, la hacemos en la tarde Ya se volvió a trabar, güey